Sí, realmente los chicos por ahí son nuestros beneficiarios, nuestros agentes, digamos, directos, pero bueno, toda la familia y la comunidad en la vida es la que se vuelven a hacer y se les favorecía por esta institución, por ejemplo, que en este momento estamos anunciando toda la disposición de todos los chicos y que necesitan la atención, los familiares, el sábado y el mismo. Y es que era realmente una necesidad de todos, de los niños, de la familia, sobre todo aquellos que tienen una familia, una familia rota, una familia de familia, y por eso vamos a atender los días de semana, dándole además del alimento que es necesario, que es la tía lúdica, así que la contención emocional que un niño necesita. Miro hacia el espejo, veo a aquel niño, pícaro inquieto y en clase un poco distraído. Hojas en blanco, previas hasta marzo, aquel niño volaba despierto desde su banco, en ese entonces, siendo tan pequeño, sí, quise ser cantante, sonar por los parlantes. Quise demostrarte, no importa tu destino, soñar es lo importante, manos con tintas, vidas muy distintas, poetas, callejeros, trabajados sobre pistas. El impronto de trabajar cortamente con la comunidad comunitaria es integrar, porque no se descanse de ninguno de los aspectos sin evaluar y tomar acción en el caso de la pandemia. Quiero agradecer por la presencia de la comunidad comunitaria, por eso en la colega traducido en todo el campo de estas posibilidades que van a estar obligando ahora a la comunidad, y es porque es algo necesario, si bien el objetivo primordial es la responsabilidad, la responsabilidad, la responsabilidad social, y que para eso nos finimos. Bueno, por ahí pensamos que hay un momento en el que la familia tiene que estar en la casa, no está en la casa, pero la realidad nos está mostrando de que realmente está en un gran, un gran, muy grande número, pero hay buen número de niños, de chicas, chicas, tienen familia, no tienen un cumple de contención, entonces, bueno, porque vamos a estar en la contención, y tal que hay que ir a colapas por ahí, por una casa de Puerto Arras, a peligros, y bueno, acá de alguna manera nos estamos cambiando como el coracocito a los niños, porque, porque, pero, por lo que hay que ir a la gente, a la mayoría, a la escuela, tampoco, y tienen que ir en su trabajo, no pueden tener que mirar algo, ni ni a su vez, 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 ni a su vez. Y yo creo que es muy interesante, o, por lo que nos vamos a buscar, pero ya no estamos cambiando como el coracocito.